Al menos dos tercios de los hogares con niños han perdido ingresos desde que golpeó la pandemia de COVID-19 hace dos años, según un nuevo informe publicado el jueves por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Banco Mundial. El impacto de COVID-19 en el bienestar de los hogares con niños, que presenta hallazgos de datos recopilados en 35 países, señala que los hogares con tres o más niños tenían más probabilidades de haber perdido ingresos, con más de las tres cuartas partes experimentando una reducción en los ingresos. Esto se compara con el 68% de los hogares con uno o dos niños. El informe también señala que las pérdidas de ingresos han dejado a los adultos en uno de cada cuatro hogares con niños sin alimentos durante un día o más. Los adultos en casi la mitad de los hogares con niños informaron que se saltaban una comida debido a la falta de dinero. Alrededor de una cuarta parte de los adultos en hogares con o sin hijos informaron que dejaron de trabajar desde que golpeó la pandemia, dice el informe. El modesto progreso logrado en la reducción de la pobreza infantil en los últimos años corre el riesgo de revertirse en todas partes del mundo. Las familias han experimentado pérdidas a una escala asombrosa. Mientras que el año pasado la inflación alcanzó su nivel más alto en años, más de dos tercios de los hogares con niños aportaron menos dinero. Las familias no pueden pagar los alimentos o los servicios esenciales de atención de la salud. No pueden pagar una vivienda. Es un panorama terrible, y los hogares más pobres se están hundiendo aún. Más en la pobreza, dijo Sanjai Wigesequera, director del grupo de programas de UNICEF. El informe encuentra que los niños se ven privados de lo básico, con niños en el 40% de los hogares que no participan en ningún tipo de actividad educativa mientras sus escuelas estaban cerradas. Dado que los datos se recopilan a nivel del hogar, es probable que la tasa de participación real a nivel individual sea aún más baja, especialmente para los niños que provienen de hogares con tres o más hijos. Las interrupciones en la educación y la atención de la salud de los niños, junto con los catastróficos gastos de bolsillo en salud que afectan a más de mil millones de personas, podrían frenar el desarrollo del capital humano, los niveles de educación, salud y bienestar las personas necesitan. Convertirse en miembros productivos de la sociedad, dijo Carolina Sánchez Páramo, directora global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial. Esto podría bloquear aumentos en la desigualdad para las generaciones venideras, haciendo menos probable que a los niños les vaya mejor que a sus padres o abuelos. Si bien los hogares con tres o más hijos tenían más probabilidades de experimentar una pérdida de ingresos, también tenían más probabilidades de recibir asistencia del gobierno, con un 25% accediendo a este apoyo, en comparación con el 10% de los hogares sin hijos. El informe señala que esto ayudó a mitigar el impacto adverso de la crisis en los hogares que recibieron apoyo. El informe señala que antes de la COVID-19, uno de cada seis niños en todo el mundo, 356 millones, vivían en la pobreza extrema, donde los miembros del hogar luchaban por sobrevivir con menos de 1,90 dólares al día. Más del 40% de los niños vivían en una pobreza moderada. Y casi mil millones de niños vivían en la pobreza multidimensional en los países en desarrollo, una cifra que desde entonces ha aumentado en un 10% como resultado de la pandemia. UNICEF y el banco Mundial instan a una rápida expansión de los sistemas de protección social para los niños y sus familias. El apoyo, incluida la entrega de transferencias de efectivo y la universalización de los beneficios por hijos, son inversiones fundamentales que pueden ayudar a las familias a salir de las dificultades económicas y ayudarlas a prepararse para futuras crisis. Desde el comienzo de la pandemia. Más de 200 países o territorios han introducido miles de medidas de protección social, y el Banco Mundial ha apoyado a los países con aproximadamente 12 dólares 500 millones para implementar tales medidas, alcanzando a casi mil millones de personas en todo el mundo.